Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se vayan conectando. Buenas noches, bienvenidas. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas. Buenas noches, vengan dejando su like, vayan compartiendo, hermosas. Seguimos con la segunda parte para adornar este bonito unicornio. Ayer estuvimos dando clases, así que esta sería la segunda parte, hermosas, ¿ok? Mientras voy a dejar que se vayan conectando, mientras vayan compartiendo, para seguir con este bonito unicornio. Estoy esperando a que se conecten, hermosas. Déjenme, no, es que estoy poniendo el otro teléfono para estarles leyendo. Casi me salgo. Me equivoqué. Y le apreté un botón. Déjenme, no, es que estoy poniendo el otro teléfono. Hola, Ruth Cando, buenas noches, bienvenida. Gracias, Ruth. Vayan comentando, hermosas. Ahorita ya no alcancé a ver los comentarios. Es que así, cuando tengo, pongo la cámara así, no la alcanzo a ver. Así que, ahorita ya me pueden ir escribiendo y los voy a estar leyendo. Hola, Francisca Duarte, buenas noches, bienvenida. Bien, bien, gracias, Francisca. Solo que estoy esperando que se estén conectando, hermosas. Algunos comentarios ya no los alcancé a leer. Hola, Lala Lalita, buenas noches, bienvenida. Saludos hasta Oaxaca. Eli Hernández, buenas noches, bienvenida, hermosa. Seguimos con la continuación ya para adornar nuestro portacolores de unicornio. Conéctense, conéctense, chicas. Quédense, no se vayan, quédense hasta el final del video. Estoy esperando que se conecten. Ya somos 33. Ahorita vamos a tejer lo que van a ser las orejitas, el cuernito, y vamos a hacer el bordado de los ojos, ¿sale? Vayan conectándose. No se vayan. Miren, para el bordado de los ojitos vamos a estar usando este estambre. Ahí tiene un cabello. Vamos a estar usando este estambre, que es muy delgadito, viene siendo especialmente para bordados. Hola, Noemi Ruiz, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. 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 Hola, no se vayan, lindas. Miren, igual el video se va a quedar guardado, chicas. Entonces ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar, lindas, ¿ok? El ganchillo que voy a estar utilizando va a ser del número 4, de acero, ¿ok? Entonces, iniciamos. Hola, Genoveva Flores, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Claro que sí, Genoveva. Un saludo muy especial para Valeria y Bruno. Y Edka. Ekda. Perdón, a Ekda. Nuevamente se lo mando. Disculpen, es que leí mal. Ok, un saludo muy especial para Valeria, Bruno y Akda. Muchas gracias por estar aquí en la transmisión. Les mando un fuerte abrazote. Hola, Noemi Ruiz. Dice, le está quedando muy bonita. Gracias. Dignora, buenas noches. Buenas noches, Dignora. Y también, bueno, habíamos quedado que terminando este íbamos a tejer un portavoz. Lápiz, entonces, un portacolores, que viene siendo este de niño. Entonces, el portal lápiz es para ser para la próxima semana, ¿ok? Y para el jueves vamos a tejer esta. Para el jueves vamos a tejer algo así para que estén presentes en la transmisión, ¿ok? Y para que me ayuden a compartir los likes. Hola, Alicia Magaña, Diana Cantú, Dignora. Buenas noches, bienvenida. Araceli Lima. Alicia, gracias, Alicia. Entonces, el jueves vamos a realizar esta bonita macetita, ¿ok? Para que no se me vayan. Para, aquí las quiero todos el jueves, ¿sale? Entonces, iniciamos, hermosas. Hola, Leticia Vázquez. Buenas noches, bienvenida. Empezamos con un anillo mágico. Y sobre el anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. Hola, Mega Meléndez, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Bien, aquí ya realicé yo mis 6 puntos sobre el anillo. Voy a jalar la hebra más cortita para cerrar. Hola, Leticia Vázquez. Entonces, igual a la misma hora, Leticia Vázquez, 8 de la noche, para tejer esta macetita, ¿ok? Vamos a tejer esta bonita macetita en otro color, pero, bueno, vamos a hacer esta, ¿ok? Igual en historias les voy a hacer saber los materiales. Entonces, aquí voy a unir con punto deslizado la vuelta. Y en la vuelta número 2, nuevamente hacemos 6 puntos. Igual aquí se los apunte. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 puntos. 1, sería vuelta recta. 2, 3, 4, 5 y 6. Hola, Yulia Galicia, buenas noches, bienvenida. Nora Tolentino, buenas noches. Mina Macías. Perdón, era Eida. Gracias, Genoveva. Ah, ok. Un saludo muy especial para Aida. Gracias por estar aquí, Aida. Y a usted también, Genoveva. Gracias. Entonces, en la tercera vuelta solamente vamos a hacer 2 puntos de aumento, para tener un total de 8 puntos, ¿sale? Entonces, subimos con una cadenita. Realizamos, aquí en el primer punto vamos a hacer 2 puntos sobre el mismo punto. O sea, vamos a hacer aumento. Repetimos, 1, 2, 3, y nuevamente hacemos otro punto de aumento. O sea, como quien dice, pueden ustedes hacerle los puntos donde ustedes gusten, pero solamente van a hacer 2 puntos de aumento, para tener 8 puntos en total, ¿ok? Entonces, aquí ya tengo 8 puntos, cerramos la vuelta con punto deslizado. Aquí estoy tejiendo yo las orejitas, ¿ok? Entonces, en la vuelta número 4, vuelta recta de 8 puntos bajos, ¿sale? Ana Ábalos, Carmen Vegazo, buenas noches. Gracias, hermosas. Gracias, Ana Ábalos. Claro que sí, Noemí Ruiz. Un saludo muy especial para Noemí Ruiz. Le mando un abrazote desde... Desde México. Amar, 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 Jardar, Chardar. Hola, bienvenida. Entonces, en la vuelta número 4, vamos a hacer vuelta recta con 8 puntos. Sí, hermosa, Amar y Morán. Un enchillo del 4 de acero. Cerramos la vuelta con punto deslizado. Ahora, en la vuelta número 5, nuevamente vamos a hacer otra vez 2 puntos de aumento, que nos salga un total de 10 puntos, ¿ok? Entonces, subo con la carita, hacemos 2 puntos sobre el mismo punto. Como quien dice, solamente los aumentos los vamos a hacer en cada esquinita, ¿ok? O sea, un aumento aquí y un aumento acá de este otro lado. En total, para que nos salgan 10 puntos, ¿sale? De nada, Noemí Ruiz, más bien gracias a ti que están aquí en la transmisión. Sara Urrutia, buenas noches. Cristina Mejía, Amar y Morán, bienvenidas, lindas. Buenas noches. Miren, ya somos 65. Bien, entonces aquí cerramos nuevamente la vuelta y terminamos con 10 puntos, ¿sale? Entonces aquí cortamos, voy a cortar de un tamaño la hebra, que la podamos irbanar a la cabeza. Entonces, aquí jalamos. Ahí está. Entonces así nos quedarían las orejitas. Igual, miren, para no mencionar aquí en el de este, este es el material que voy a ver, que estoy utilizando. Este, este, y este. Nada más que no lo puedo mencionar mucho, ¿sale? Estos son los materiales que estoy utilizando. Entonces, si nos quedan las orejitas, ya tejimos también lo que son las flores. Ahora vamos a tejer el piquito, ¿ok? Este lo había hecho con un estambre más delgadito. Entonces voy a estar usando de este. Igual ya se los, eh, recordé. Es este. Es este, el que voy a tejer el cuernito. Gracias, Disney Garzón. Entonces, iniciamos, hermosas. Para hacer el, el, ¿cómo se llama? El piquito, el cuernito del unicornio, ¿sale? Este todavía no lo apunto, pero lo vamos a apuntar para que ustedes tomen captura. Igual recuerden, este viene siendo el de la cabeza. Este viene siendo el de la cabeza. Igual tómenle en captura para que ustedes lo hagan en casa. Igual tómenle en captura. Y esta es la parte de las orejitas. Como nada más hicimos, cinco vueltas, ¿sale? Entonces, seguimos con el cuernito. Hola, Leti Suárez, Sandra Figueroa, María Eufemia. Buenas noches, bienvenidas, hermosas. Entonces, aquí nuevamente, Ana Cota. Buenas noches, Verónica Zúñiga. Gracias. Entonces, hacemos un anillo mágico. Nuevamente, hacemos con una cadenita. Ahora, realizamos nuevamente seis puntos sobre el mismo, sobre el anillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Ok? Cerramos y unimos la vuelta con punto deslizado. Ahí está. Entonces, este ya lo voy a ir anotando. Aquí ya llevamos las piezas. Aquí vamos a ir anotando. Vuelta número uno. Hicimos anillo mágico. Con seis puntos. En la vuelta número dos, vamos a hacer vuelta recta de seis puntos. ¿Ok? Entonces, en la segunda vuelta vamos a hacer vuelta recta de seis puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Hola, arañita Zuby, Verónica Valdez, Anel Ramírez, Rebeca Salvador, Purísima Carreño. Buenas noches, bienvenida. Arañita Zuby, buenas noches. Pérez María. Gracias, hermosas. Bien, entonces, en la segunda vuelta nuevamente cerramos con punto deslizado. Igual, vamos a ir haciendo aumento. Así como hicimos en las orejitas, ahora vamos a ir haciendo aumento, pero solamente en las esquinas. Para que se vaya haciendo la forma del triángulo. Para que se vaya haciendo así. ¿Sale? Entonces, en la vuelta tres solamente hacemos dos puntos de aumento. Y nos debe salir un total de ocho puntos. ¿Sale? Entonces, aquí hacemos aumento. Hola, Edna Lagos, Toñita Franco, buenas noches, bienvenida. Gracias, Pérez María. Entonces, aquí hacemos dos sobre el mismo punto. ¿Ok? Sería aumento. Vamos a hacer un aumento. Cien, dos, tres, cuatro. Nuevamente hacemos aumento. Cinco, seis con el aumento. Siete. Y ocho. Cerramos la vuelta. Repetimos, igual. Cuatro vueltas rectas. De ocho puntos bajos. ¿Ok? Entonces, hacemos vuelta recta de ocho puntos bajos. Hola, Mary Mary. Juana de la Cruz, buenas noches. Bienvenida, ¿cómo están? Tejidos Lulú, de Lulú. Buenas noches. Bienvenidas. Entonces, nuevamente hacemos ocho puntos. Sale vuelta recta. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cerramos la vuelta con punto deslizado. Nuevamente, en la vuelta número cinco, nuevamente vamos a hacer dos puntos de aumento. Y nos dará diez puntos bajos, pero acuérdense, los aumentos solamente en las esquinas, ¿ok? Fabiolita, Claudia Galván. Buenas noches, bienvenidas. Ah, no te preocupes, Claudia. Igual el video se va a quedar guardado para quien guste tejerlo. Ayer tejimos la primer parte. Esta sería la segunda, ¿sale? Fabiolita, buenas noches, hermosa. Entonces, nuevamente hacemos aumento en las esquinas, ¿ok? Hacemos un aumento. Tejemos vuelta recta. Igual aquí, hacemos nuevamente otro aumento. Hacieran dos sobre el mismo punto. Nuevamente nos vamos tejiendo puntos bajos. Y cerramos. Aquí ya tendríamos diez puntos. ¿Cómo ven? Miren, aquí ya se va formando el piquito. Entonces, aquí, en la vuelta número seis, nos vamos con vuelta recta de diez puntos bajos. A ver si se me entienden mis números, hermosas, porque como que no se entienden mucho. Hola, Fabiolita, buenas noches. Ay, creo que ya lo habían leído, ¿verdad? Yo quiero saludarles otra vez. Ok, entonces subimos con la cadenita, repetimos, hacemos diez puntos sobre cada punto. Vuelta recta. Ahí está. En la vuelta siete, hacemos dos puntos de aumento. Y nos va a salir un total de doce puntos bajos. Entonces, subimos con una cadenita, hacemos aumento, un aumento. Nos vamos tejiendo puntos bajos sobre cada punto. Aquí ya llegué nuevamente a la esquina, ¿ven? Entonces, nuevamente hacemos otro aumento, solamente uno, ¿ok? Hola, Gaby Peña, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, hermosa. Ay, disfruta las vacaciones, linda. Qué padre. Ángela Bisutería, hola, buenas noches. Gracias, hermosa, bienvenida. Entonces, aquí vamos a terminar con doce puntos, ¿ok? doce, vuelta número ocho, hacemos dos puntos de aumento. Y nos va a salir un total de catorce puntos bajos, ¿ok? Entonces, nuevamente hacemos aumento, solamente en las esquinas, hacemos dos aumentos, ¿ok? Sandra Figueroa dice, hola, voy llegando, al final nos pasaría sus anotaciones. ¡Claro que sí, Sandra Figueroa! Sí, ahorita les vuelvo a mostrar los apuntes para que le tomen captura. Ya saben que sí, hermosas. Ustedes saben que sí. Bien, entonces, cerramos, ya tenemos catorce puntos, ¿ok? Vuelta nueve, nuevamente hacemos vuelta recta de catorce puntos bajos, ¿sale? Hola, Blanca Vázquez, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces, hacemos catorce puntos, ¿sale? Son dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y aprovechando que no está mi bebé, chicas, por eso ahora ni me han interrumpido. Miren, así va quedando el piquito, ¿sí checan? Así va quedando el cuernito. Llego a la vuelta diez, vamos a hacer vuelta recta de catorce puntos bajos, ¿ok? Igual ahí, miren, este es el cuernito, aquí vamos a poner que es el cuernito. Listo. Vuelta recta de catorce puntos bajos. Pueden estar comentando, hermosas, saben que yo las voy a leer a todas, ¿ok? Ya cuando seamos unas dos mil en vivo, bueno, se vale soñar, siempre dicen, se vale soñar. Ahí sí, discúlpenme porque no voy a poderlas leer a todas, ¿ok? Ahorita aprovechen, ay, no es cierto, Susana Beatriz. Ay, es que ahorita teje, gracias por tus enseñanzas. Gracias, Susana Beatriz, bienvenida, hermosa. Entonces, aquí ya cerramos nuevamente, ya hicimos los catorce puntos. Y como ven, así van quedando el piquito, miren. Déjenme lo voy midiendo para que no nos vaya a quedar tampoco tan grandotote. Miren. Yo digo que ya está bien ahí. No, una vuelta más, una vuelta más. Es que vamos sacando también el patrón, hermosas, ¿ok? Y para que ustedes también lo vayan ahí, para que ustedes le tomen la captura. Entonces, en la vuelta once, vamos a hacer dos puntos de aumento. Y nos va a salir un total de dieciséis puntos bajos. Gracias, Guadalupe Ramírez. Sandra Figueroa, muchas gracias. Yo estoy llena de bendiciones por compartir con nosotros tus habilidades para tejer. Gracias, lindas, Loaida. Gracias, Loaida, Monterroso. Bienvenida. Entonces, nuevamente hacemos dos puntos de aumento, ¿ok? Recuerden, solamente en las esquinas. Para que se vaya de piquito. Y hacemos el aumento. Y cerramos, ¿ok? Y así nos quedaría. Terminaríamos en once vueltas, ¿ok? Y aquí vamos a cortar yo de un tamaño que podamos hilvanar a la cabeza. Que podamos unir, ¿sale? Entonces, así nos quedaría. ¿Qué más nos hace falta? No, ya nada más. Creo que ya nada más lo vamos a adornar. Y vamos a hacer los ojitos para explicar cómo tejer los tentáculos. De hecho, este, ya ven que aquí ni me queda grueso. He visto que a algunas les queda bien delgadito. En caso que esté bien delgado su estambre, este, utilicen doble hebra. Si es posible hasta de tres para que les quede grueso y no se ree más fácil. Yo les recomiendo eso. Isabel Reyes, hola Marta Alejandré, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Isabel Reyes, gracias. Claudia Arendira, gracias hermoso. Saludos hasta Monterrey. Claudia, soy nueva por acá. Me encanta todo lo que haces. Gracias Claudia, bienvenida. Que sea primera y muchas más transmisiones en vivo con ustedes. Entonces, vamos a usar una aguja. Y busco una. Ya están latinando los ganchos. Usamos una aguja. Sale. Entonces, vamos a dar un poquito de... Me habían dicho que... Bueno, yo siempre digo que relleno, pero me habían dicho que también lo conocían como velcro. Bueno, gracias Marta Alejandré. Bienvenida, hermosa. Bien, entonces aquí vamos a poner relleno un poquito. Vamos a poner en la parte aquí del centro. Te voy a venir y le pongo la aguja. Te voy a venir y ensarto la aguja, digo. Espérenme que estoy ensartando la aguja. Vamos a poner aquí en el centro, que quede en el centro. Ok, miren. De hecho agarró uno, dos, tres. Creo que fue la vuelta cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, miren. Y vamos a ir ganando así, miren. No sé si alcanza a ver. Estamos ir ganando. Vamos a ir ganando. Vamos a ir ganando. Dignora, espero que nos regales el paso a paso porque soy muy lenta. Sí, Dignora, ahorita les voy a mostrar el... ¿cómo se llama? Los apuntes. Este es para que le tomen captura hermosas. No le digo patrón porque yo no sé escribir patrones. Pero lo escribo de la forma que me puedan entender. Sí, juegan en la cruz, pero no tengo silicón. Entonces así quedaría más bien, queda más bonito así con la aguja. ¿Cómo dice? ¿Lis ojos los haces con la aguja o tejido? Con la aguja. Ahorita vamos a... Ahorita les voy a enseñar cómo. Nada más que primero lo estoy adornando. Así que cortamos. Miren. Vamos a pegar las florecitas. No, primero las orejitas. Primero las orejitas. Sí, Alicia Magaña. Aquí se va a caer el video, hermosa. Igual, ahorita estén atentas porque les voy a... Les voy a mostrar los apuntes para que les tomen captura. Ahorita les voy a dejar lo de la cabeza, lo del cuernito y las orejas. ¿Sale? Entonces aquí ya tenemos las orejitas. Yo lo que hago, que tenemos este pico, voy a pasar la aguja a este otro lado para que se doblen. Miren. ¿Sale? Para que se doblen. Para que quede como en huequito. Y las vamos a pegar aquí. A un lado del cuernito. Ahí se me salió la aguja. Sí, ahorita les muestro los apuntes para que le tomen captura. Bien. Y recuerden, el jueves vamos a tejer esta, ¿sí? Igual aquí se las voy a poner. El jueves vamos a tejer esta. Las quiero aquí a todas, ¿ok? Ay, Alicia. Quien pueda estar, porque a veces no se puede. Pero vamos a tejer una mínima setita, ¿sale? Y la próxima semana vamos a tejer uno de estos, pero de niño. Primero voy a hacer la, esta en el grupo. Ay, acá en USA se llama Poli. Ah, ok. Gracias, Moni García. Pues ahorita para editarle también. Laurita Reynoso, ya vi. Ah, no, este crash. No, no te preocupes. A ver si no se puede. Y aparte no sé por qué mi página de Facebook no notifica. Está como muy sensible mi página. Aquí estoy perdiendo la hebrita que me sobró. ¿Dónde quedó la otra orejita que está? Bueno, acuérdense, hacemos, pasamos la aguja de este otro lado y jalamos para que nos quede en huequito, ¿ok? Y acuérdense, ¿sale? Hola, María José, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Gracias, Laurita Reynoso. Gracias, Laurita Reynoso. Les estaba comentando que el jueves vamos a tejer esta, ¿ok? Y como tengo ganas de tejer esta, yo aquí se las voy a poner. Hola, José Fina Rodríguez. Buenas noches, bienvenida. Gracias por estar aquí. Y nuevamente cortamos. Ahí están. Vamos a poner las flores. Gracias, Nancy Salgado. Bienvenida, buenas noches. Miren, Herbuses, como yo no tengo silicón, yo los voy a abordar, ¿ok? Espero ya mañana comprarme silicón. Nada más que como no tenemos, lo vamos a ir haciendo así. Como para todas las que no tenemos, este... ¡Ah! Silicón, perdón. Hola, Susana Rojas, ya no lo había visto. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Patricia Cámara, María Elia. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas. Gracias, Purisima Carreño. Sí, miren, aquí voy a poner la primera. Ah, no, va de este otro lado. Entonces, para que nos quede igual, ¿ok? Gracias, Susana Rojas. Ya tenía mucho que no la veía. Flores Nández. Hola, buenas noches. Bienvenida, no te preocupes, hermosa. Gracias. Lupita. Hola, Lupita Tizcareño. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué me ando, este, pinchando con la aguja? Bueno, Lupe, yo pienso que es mejor con la aguja. Sí, queda mejor. Yo digo que sí. Gracias, Susana Rojas. Gracias, Marta Acevedo. Nada más que déjenme, aseguro que quede bien, bien, porque después, este. Es que para no enseñarle tanto las tijeras, porque también ya ven que por todo me borran mis videos Facebook. Ay, ¿dónde están mis flores? Aquí está. Hola, Cristina, Raimundo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Dice, es que he tenido trabajo y tú sabes cómo es esto. Sí, ya sé, Susana Rojas. Yo también ahorita tengo un buen. Nada más que ya me había comprometido aquí que íbamos a tejer uno de estos. Y lo estamos tejiendo. Pero también tengo que tejer como 30 muñequitas. Tengo que tejerlas y luego tengo que hacer otras tres grandotas. Y sí, siento que es mucho trabajo. Pero estoy el pasito en una y mi pasito en otra. Un ratito en cada cosa. La Laura de Rizuris. Buenas noches, tarde, pero aquí estoy viendo. Gracias, Laura. Gracias, Celia Aguilar. Gracias, hermosa. Compartan, lindas, eh, compartan. Y el jueves vamos a tejer esta, ¿sale? Para que estén en historia les voy a dejar los materiales. Para ponerles lo que van a ser el alambre y todo eso, ¿sale? Y piedritas, porque también lleva piedritas. Para que la maceta quede pesadita y no se nos... O sea, ya ven que si les ponen solamente el relleno, este, se ladean o se voltean. Entonces, esta queda pesadita porque tiene piedritas. Qué bonito le queda. Yo trabajo con blanco y cuando termino es... Así pasa, Laurita Reynosa. Yo estoy haciendo unas servilletas bordadas. ¡Wow! Están preciosísimas esas servilletas. Yo siempre quise hacer una de esas, pero no. No, nunca, no voy a poder, este, hacer una de esas. Pero he visto y quedan bien, pero bien preciosas. Son las que en vez de bordar con estambre, las... Las bordan con listón y quedan bien bonitas. Sí las he visto. Porque mi abuelita vendía mucho de esas y ella siempre las compraba para... Para venderlas. Y estaban, pero bien bonitas. Sandra Figueroa, en mi canal de YouTube estoy haciendo muñecas. De hecho, todavía no he hecho tutorial de esta Ana, pero ya tengo varias. Ya tengo a Cenicienta, ya tengo a... Ah, tengo unas de estas móviles, ahorita te las muestro. En mi canal de YouTube estoy subiendo las muñequitas. Aquí después vamos a tejer una. A lo mejor a esta bella. Yo quiero aprender la bolsa. ¿Cuál Laurita Reynoso? Ay, gracias Susana Rojas. No, yo digo que no. Bueno, no sé, verdad, nunca he intentado. No puedo decir que no. Gracias Laurita. Sí, debería de compartir en el grupo Susana Rojas. Ana Séptimo, yo quiero aprender a hacer... Sí, el jueves Ana Séptimo. Acuérdense, el jueves igual 8 de la noche, si no se me va la luz. De nada Sandra Figueroa. Ahorita les voy a pasar la, la de esta para que ustedes tomen captura a la, al, ¿cómo se llama? A los apuntes que hice. La Aida. Esa todavía no la voy a tejer hermosa porque, les digo, ahorita estoy nada más con lo que me han pedido las clientes. Y la verdad me pidieron muchísimas. Entonces ahorita mi pedido, eh, voy a agarrar ya porque ya me siento como que tengo un buen de pedido. Y digo, yo misma me voy a... Patricia Cámara, en mi canal de YouTube estoy subiendo las muñequitas. Ahorita se las muestro. De hecho, muchas se me han estado mandando fotos y hasta me han estado etiquetando. Mil gracias a todas quienes están compartiendo, hermosas. Gracias. Ay, se me fue el comentario. Gilberta. Sabi Fernández. Hola a mí, es muy bonito. Gracias. Hola, Serau Mendoza. Bienvenida, saludos a Texas. Sabi Fernández. Gracias. Gracias. Miren, ahorita vamos a hacer ya el bordado de los ojitos. Así es como nos quedó este bonito unicornio. Igual, miren. Tomen captura. Material que utilicé de estambre, miren. Fue este y este. Entonces, no se los puedo decir porque, o sea, yo porque, este, me borraron mi video. Sí, es que yo, bueno, yo sí también uso el silicón, pero ahorita no tengo hermosas. Bien, entonces, tómenle captura. Igual, recuerden, este es la cabeza. Todo lo que tejimos de la cabeza. Ahí, tómenle captura. Igual se pueden guiar. Pueden ver el video nada más de cuando empezamos y ya con esto ya se guían. Sale, tomen captura. Entonces, aquí, este fue de las orejas. Solamente fueron cinco vueltas. Empezamos con anillo mágico. Hicimos seis puntos sobre el anillo. En la segunda, igual, seis puntos. En la tercera, ocho puntos. Solamente dos puntos de aumento. En la cuarta, vuelta recta. Y en la última, hicimos nuevamente dos puntos de aumento con diez puntos. En total, terminamos. Sale. Entonces, tomen captura. Este es de la cabeza y este viene siendo de las orejas. Y para el cuernito. Miren, tómenle en captura. Y así es como iniciamos el cuernito. Ahí se los voy a dejar para que le tomen captura. Sale. Entonces, les recuerdo hasta en breve que vamos a este. Les voy a dejar aquí cuál es este que uso yo. Este se llama así. ¿Ok? De nada, mi orte. Igual así para que ustedes nada más se den una idea, ¿ok? Nada más es para que se den una idea. Si no me entienden, por eso llevan aquí las vueltas en cada vuelta en cuanto terminamos. Recuerden, jueves vamos a tejer esta. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer el bordado de los ojitos. Voy a agarrar dobleguita. De nada, Susana Rojas. Es que, bueno, como yo no me sé los patrones de... Bueno, nomás los dejo así. Y cuando me dicen, oye, enséñanos a hacer esto, este... Lo voy anotando también para que no se pierdan también ustedes. Porque, bueno, antes me llegaban un montón de comentarios que no sabía explicar, entonces mejor lo que hago es apuntarlo para que ustedes también entiendan. Bien, entonces miren. Vamos a agarrar dos hebritas así. Aquí ya le hice un nudito. Voy a pasar aquí en la parte, voy a contar. Igual que queda en la parte del centro. Si no, deje medio. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, 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 dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, 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 dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, uno, dos. 12, aquí, igual que queda en la parte del centro, voy a meter aquí, ahí está, ya no se ve, chequen bien como voy, lo pueden tejer con ese mismo Juanita de la Cruz, si, este viene siendo el mismo, solo que como, yo ya no, ah si, si tengo ese, entonces, si va a ser de este mismo, si, Susana Rojas, si, ya me había enseñado Cresos a Fontes, una vez que hicimos una transmisión, si, entonces, este, chequen bien como voy a bordar los ojitos, entonces, déjenme, a ver si puedo dar de cerca la cámara, ahí está, chequen bien, como ven aquí, metimos la, la, esta a la mitad, que se vea que vaya a la mitad, ok, ahí, ahí está la mitad, de nada, Juanita de la Cruz, entonces, vamos a tomar la aguja, a ver si no se ve el de aquí, y así como acostadita la aguja, ok, miren, no nos vamos a ir derecha, así es como acostadita, como dando la forma, o lo pueden hacer como con un lápiz, que no se note mucho, darle la forma, y ustedes ya nada más ir bordando, y solamente vamos a tomar una, o sea, ya ven que metimos la aguja aquí en esta hilerita, entonces, solamente nos vamos a subir a la otra hilerita, ok, iniciamos en esta, entonces nos vamos a subir poquito, nada más en esta, para que se dé la forma del ojo, y cuando hagan este bordado, bueno, cuando nosotros que estamos iniciando, vamos a meter la aguja, pero que quede siempre pegadito en este otro, en este, eso sí me explico, debe quedar pegadito, porque si lo hacen despegado, se va a ver feo y no les va a quedar igual, sí, Susana Rojas, creo que hasta mandábamos, pero anda en la libreta, Ana Cota, por eso aquí les voy a decir como, miren, entonces, miren, y aquí ya queda junto, porque, bueno, yo antes quedaba así todo feo, entonces debe de ir junto, ¿sale?, entonces nuevamente, pasamos un poquito así la aguja, pero que quede cerquitas del otro, ¿ok?, ahí cerquita, y ya vamos dando la forma al ojo, aquí nos vamos derechito, hola, hola, Anguí Cortés, buenas noches, bienvenida, ahí están, aquí nuevamente, bueno, aquí, pasamos la aguja aquí cerquita, igual, por donde mismo, ¿sale?, aquí, nada más es para que se quede aquí la hebrita, vamos a pasar nuevamente por acá, para hacer las pestañitas, ¿ven?, entonces hacemos las pestañitas, pasamos hacia arriba, nuevamente aquí mismo, y pasa al otro, para aquí voy a contar uno y dos, ¿ok?, dos cuadritos de espacio, para que no nos queden tan desapartados los ojitos, ¿ven?, así nos quedan los ojitos, nuevamente, bordamos igual, ustedes le dan la forma, ¿ven?, yo siempre así me guío, primero como que lo mido, más o menos, ya me doy una idea, y nuevamente hacemos el mismo bordado, siempre pegadito, porque si lo hacen separado, si despegan la aguja de aquí, de aquí donde, bueno, aquí donde tengo mi uña, este, no les va a quedar así, como que queda abierto, y esto, es que si cuidemos la hebra, porque una se jala más que la otra, ahora nuevamente le damos hacia abajo, y esto, y esto, no, igual aquí terminamos aquí mismo metemos la aguja porque aunque nos queda ahí entonces aquí mismo metemos la aguja pasamos hacia donde va a quedar la pestaña dice listo donde puede encontrar el hilo en cualquier mercería hermosa donde vendan estambres gracias que no beba flores que descanses hermosa susana nuñez hola buenas noches hermosa saludos hasta cuba entonces sacamos la aguja donde va a quedar la pestaña igual nuevamente metemos por aquí para que de la forma sacamos donde va a ir la otra pestaña ahí mire lo que pasa y hacemos la otra y aquí para perder la hebra pues lo vamos a sacar por acá o lo pueden sacar también por acá me ven que no se va a ver igual aquí yo lo voy a perder pero por dentro sale y no se ve igual nuevamente hacemos como un tipo un poquito por dentro y este como que agarramos por dentro nada más sacamos mire que bonito gracias susana nuñez miren que bonita igual ustedes le pueden adornar le pueden poner como perlitas en las flores también quedan pero preciosas cuando les ponen perlitas déjenme ya bajo la porque hayan que lo acerque esta miren que bonito like si les está gustando hermosas déjense like si les está gustando y olviden tiene la misma medida nada más que este lo tejí más apretado este lo tejí más apretado pero igual no pasa nada queda igual de bonito gracias ángela biseterías gracias susana nuñez gracias anacota susana beatriz creo que les está gustando hermosas veo muchas corazones gracias que lindas bien ahora vamos a tejer lo que son los tentáculos ok igual nada más vamos a hacer uno yo con ustedes porque ya no tengo que ir porque no tengo que ir por mi nena mariju hola no de nada hermosa gracias a ustedes por su apoyo porque si no tuviera el apoyo de ustedes ahorita no estuviera aquí enseñando gracias susana rojas gracias ángela bisetería sana beatriz ay no no te preocupes el video se va a quedar guardado hermoso gracias a mi orte gracias purísima carreño gracias por compartir este purísima carreño bien entonces miren yo porque mi bueno yo porque voy a tejer con este que es más grande y voy a usar uno más chiquito que este es el 4 este es para sacar la hebrita porque lo vamos a estar metiendo por aquí este estambre yo voy a decir que alambre este estambre les recuerdo viene siendo este sale entonces voy a a tomar dos hebras largas que vayamos que tanteemos que nos van a quedar los los como se llaman las cadenas y vamos a usar doble hebra ok entonces sacamos la hebra con el chiquito este con el pequeño para que no se nos atore gracias gracias Ana Avalos al contrario a veces a ustedes conchita Ramos gracias bien entonces vamos a ir tejiendo puras cadenas ok yo aquí voy a tejer 28 cadenas y ahorita vamos y nos va a faltar 1 2 3 y porque lo tejo con este grande para que no nos quede tan chiquitas es lo que les comento es para que nos queden así este como abultadas sale porque si lo tejo con este nos van a quedar como que más delgaditas en cambio si lo tejemos con uno más grande nos van a quedar abultaditas yo estoy con uno de balón y me falta uno de sirenita y es para la sirenita claro que si Angie y Cortés puedes en el grupo este decir pasen venidas de sirenitas y todas te van a apoyar todas te van a ayudar y te van a mandar fotos a nábalos de nada hermosa bien entonces vamos a hacer 28 3 7 8 10 y 28 ahí está aquí me quedan mis 28 8 si para que no nos queden tan bien tan largos entonces ya que tejimos los 28 cadenas vamos a dejar una tira yo aquí voy a dejar como de 28 centímetros ok vamos a dejar como de 28 centímetros si y cortamos ok entonces aquí vamos a dejar de 28 para cuando pongamos los colores igual les voy a decir como al color le pueden poner silicón yo bueno yo así le hago les pongo silicón ponemos la hebrita del bueno aquí un tamaño que lo van a querer más o menos por aquí así un centímetro más o menos entonces ya que hayan puesto el silicón pegan primero la tirita esta y le van pegando ok entonces ya le van envolviendo miren y apenas quedó y así los pegan con el silicón y así ya les queda ok igual este no tiene silicón no se va a quedar pegado pero así les quedaría sale entonces así le haríamos ok entonces ya me voy hermosas recuerden y si están utilizando otro tipo de estambre igual aquí les voy a dejar la medida cuánto debe medir aquí mide 19 centímetros más o menos casi 20 bueno si mide los 20 pero estirándolo pongan en 19 entonces si están usando otro estambre les recuerdo déjenle que mida 19 la parte esta de aquí de los tentáculos ok y de la parte de esta para pegarlo al lápiz déjelo de 28 centímetros de nada Ángela bisutería Jessy Silvan con razón se me perdió mi cinta métrica si tú la tienes lisa gracias Jessy Silvan no miren aquí tengo este otro este es el que me regaló tejiendo con Ángel él me la regaló esta la cuido mucho sale bueno las dejo hermosas que descansen y espero les haya gustado este aquí ya les dejé igual de estos son 4 moradas 4 rosas 4 azules para que sean un total de 12 bueno ustedes pueden poner las que ustedes gusten igual le pueden cambiar el color a las flores como ustedes gusten que tengan una excelente noche bendiciones para todas ustedes y nos vemos mañana mañana no voy a enseñar nada más voy a hacer a lo mejor transmisión así saludándoles leyendo los comentarios y para el día jueves vamos a tejer esta sale el día jueves vamos a tejer esta para que estén al pendiente sale igual en mi en mi historia les voy a dejar la foto y el material que vamos a estar necesitando para que estén atentas también en historias sale que descansen que descansen lindas nos vemos mañana en la siguiente transmisión cuídense y mil gracias a las que estuvieron por aquí les mando corazón a todas gracias